Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace 15 años dejé embarazada a una mujer que me amaba. Yo estaba casado y separado. Me comentaron un chisme acerca de ella y tal vez lo conveniente para mí en ese momento fue dejarla a su suerte y regresar con mi esposa. Nunca traté de hacer ningún acercamiento a ella ni a mi hija, pero tenía ese dolor en mi corazón. Nunca me ocupé de por lo menos sus necesidades económicas. Al cabo de este tiempo la he buscado. Su madre me ha perdonado, pero mi hija no quiere saber de mí. Yo comprendo que todo lo que hacemos tiene un precio, pero de verdad este es muy doloroso. Por favor, ¿qué debo hacer? Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, usted dice que comprende que nuestra conducta tiene consecuencias, pero pensamos que usted en realidad no lo comprende. Es increíble que al parecer usted crea que esta jovencita, que si bien es su hija biológica, no puede considerársela en realidad como su hija, debiera no solo comprender lo que usted le ha hecho, sino también perdonarlo. ¿De veras ha meditado en su conducta y ha aceptado la responsabilidad de sus hechos? No es esa la impresión que nos ha dado. En primer lugar, usted tuvo relaciones íntimas con una mujer que no era su esposa. Nunca hay nada bueno que pueda resultar de semejante conducta irresponsable e inmoral. Luego, cuando esa relación dejó de ser conveniente, usted abandonó a la mujer embarazada y regresó con su esposa. ¿Acaso le dijo a su esposa que le había sido infiel? ¿Fue sincero con ella? ¿O la usó tal y como usó a la otra mujer, sin jamás ser sincero y honrado? No sabemos si usted aún está casado, pero no nos sorprendería que su matrimonio al fin hubiera fracasado y que ahora, una vez más, le es conveniente comenzar a pensar en su hija biológica y en cómo lo que usted ha hecho la ha afectado a ella. ¿Ha pensado acerca de lo que siente alguien que no sabe quién es su padre biológico, pero que sí crece sabiendo que su padre biológico se aprovechó de su mamá y luego la abandonó para que afrontara la vida en total desamparo como una madre soltera? ¿No le parece que una niña crecería con enojo y rencor en el corazón hacia tal hombre? ¿Acaso no es obvio que un individuo capaz de hacer tales cosas no es el hombre que una jovencita quisiera como padre? Dios está dispuesto a perdonarnos a pesar de las cosas despreciables que hayamos hecho. Pero no espere que esta jovencita lo perdone en el futuro próximo. Tal vez algún día ella llegue a tener una relación personal con Dios y entonces cuente con la ayuda de Él para afrontar el rencor y el resentimiento. De ser así, a la postre ella pudiera perdonarlo. Es probable que esa sea la única esperanza para usted. Ojalá hubiéramos podido darle un consejo más agradable. Linda y Carlos Rey. El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 132. Para obtener este mensaje por escrito pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628 o búsquelo vía internet en conciencia.net.